José Mourinho compareció en rueda de prensa horas antes de viajar a Sevilla. Ante los medios, el entrenador del Real Madrid valoró las declaraciones de Toni Freysa y la polémica con los árbitros. Me recuerdo que no hablaban, pero al final hablan. Pero cada uno hace lo que quiere. Yo no soy nadie para criticarlo. No soy el entrenador perfecto porque he criticado árbitros y alguna vez con emoción y con palabras fuertes. Pero hay otra gente que vende una imagen diferente de la mía, pero al final somos todos iguales. Lo interesante de la cuestión es que hay gente que es mucho más inteligente que yo, que vende una imagen y consigue tener una imagen completamente diferente de la mía, pero son iguales que yo. Además, el técnico portugués dejó claro que no va a regalar la Liga en BBVA. Yo quiero pensar que vamos a ganar, pero si no ganamos, pues no ganamos porque Barcelona ha hecho una fase final del campeonato espectacular. Y porque nosotros no hemos sido capaces de mantener el mismo ritmo, la misma calidad, la misma determinación. Pero nuestra creencia principal es que vamos a ser capaces de continuar fuertes, como hasta aquí. El próximo rival de los blancos será el Real Betis Balompié. Me parece un adversario con calidad, un adversario con un muy buen equipo, con un entrenador inteligente, preparado en los partidos, con una afición que está detrás de ellos. No voy a dejar ni un jugador ni un minuto pensando que tenemos un partido decisivo y con un resultado que deja todo muy abierto con el CSKA. Un partido que José Mourinho afronta con más apoyo que nunca. El club al 100% y si tuviera que pedir alguna cosa a la afición, en primer lugar no tengo derecho a pedirlo, de verdad. Pero si pudiera pedir alguna cosa a la afición no pediría nada para mí. Nada más de lo que me dan no pediría nada para mí. Un partido muy especial ya que el técnico del Real Madrid cumplirá 100 partidos como capitán de la nave blanca. Mourinho está feliz.